¿Qué tal saludines y no saludines? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy muy 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 contento, enserio Muchísimas gracias, hemos llegado a mil suscriptores ¡Samón! ¡Mira bien! Así es, llegamos a la meta de mil suscriptores, la primera meta porque aún nos falta muchísimo camino por recorrer Porque solamente han sido tres años que hemos hecho aquí en YouTube ¡Mis suscriptores! De verdad no tienen ni idea cómo les agradezco a cada uno de ustedes por comentar los videos, por darle like, por compartirlos En serio, cuando leo sus comentarios, para mí es el mejor momento del día Recuerdo cuando recién empezaba y me alegraba porque apenas tenía 100 suscriptores Me alegraba porque tenía apenas 80 suscriptores O sea, en el primer video tenía 80 suscriptores Y hemos llegado a mil, pero vamos por muchísimo más, vamos empezando esto Esto apenas va entrando acá en calor ¡Mmm! Pues apenas va a entrar Ya casi sale de la primaria Además déjame echo agua A estas alturas me voy a esforzar muchísimo más de lo que ya lo hacía Debería, debería Para generar un mejor contenido para ustedes porque créanme, ustedes se merecen el mejor contenido del mundo Por eso, ah bueno, eso sí, sí Por eso, chequen, no los cortes Ahí, esos son bien Sin cada uno de ustedes en esta plataforma yo no sería nadie, no tendría nada Gracias a ustedes ya mil suscriptores, mil de ustedes detrás de la pantalla Viendo siempre en su celular, en la computadora, en la televisión No tiene ni idea, cuando me conocen en la calle también porque ha pasado Cuando lo conocen en la calle ¡Ay mal indio! ¡Ay mal indio! Ha pasado que me han reconocido en la calle y es, es hermoso ¡Uy! Ya ¡Uy! Ahora perdóname Perdóname Este, lo voy a salvar, es ira Peña Nieto, discúlpame Eugenio Derbez Cuando me mandan mensajes privados diciéndome que gracias, que les gustan mucho los videos Créanme que les agradece, soy yo Ustedes son los que me hacen feliz a mí, he cambiado muchísimo gracias a estos videos Antes, antes sí tenías un poquito de gracia Antes sí les piojabas Ahorita ya no Es a lo que me quiero dedicar toda mi vida, es lo que quiero hacer porque no me veo haciendo otra cosa en la vida Yo quiero esto, yo quiero esto para mí Ya no va a estudiar No, ya no va a estudiar El sistema reató Sí, sí Yo quiero divertir, yo quiero entretener, esto es lo mío Yo, 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 todo La palabra yo, sí ¿Quién te crees Eugenio Derbez? ¿Te crees Eugenio Derbez? No, papá Cogí Eugenio Derbez, actuaba pero estudiaba Todo esto del canal no hubiera sido posible por ciertas personas Pero así como en este camino hubo personas que me hicieron mejor, que me ayudaron También hubo personas que se fueron, que me dejaron, etc Pero hacer esto, tener este estilo de vida me ha cambiado totalmente Desde que yo empecé, ¿no? No pensaba que llegaría hasta aquí, hasta donde estoy hoy Hasta su casa Sube hasta su casa con ese colchón motelero De alguna forma te lo imaginas Te imaginas decir, ah, voy a llegar hasta mil, un millón de suscriptores Pero cuando llegas la sensación es totalmente diferente No te lo puedes creer que realmente mil personas O sea, se escuchan pocas personas Pero imagínate, imagínatelas en este momento Imagínate mil personas en tu casa O en tu habitación o en tu sala Son muchísimas personas, no cabrían Eso es lo que me mantiene feliz, eso es lo que me mantiene motivado Pero créanme, yo siempre voy a estar aquí para ustedes Espero ustedes también me sigan apoyando Porque en serio, ustedes son los mejores Y yo trataré de ser el mejor Pero no todos son momentos felices aquí en YouTube También hay caídas y momentos malos Hay momentos incluso donde quieres dejarlo todo Donde ya no quieres saber nada Incluso yo, incluso muchos YouTubers Han tenido ese momento que dice ¿Sabes qué? Esto no va a funcionar Lo voy a dejar Yo, yo he sentido eso Y he querido alguna vez dejar YouTube Pero obviamente no lo hice porque me encanta Es lo que yo tengo que hacer Lo hago desde muy pequeño Y lo repito Esto me ha cambiado Me ha cambiado totalmente Incluso me hice menos moreno haciendo videos Y eso es real Si no me creen, vean los videos anteriores Y verán que yo era más moreno que hoy O sea Bueno, ¿y si soy moreno qué? ¿Qué? ¿Tienes un problema con mi hermano? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres un racista? ¿Racista? Al igual que dedicarme a esto Me ha dado muchísimas oportunidades Me ha dejado ir a eventos Me ha dejado conocer personas Que en serio Yo no creí que iba a convivir O a conocer esas personas Que yo admiraba Uy, sí A los eventos del Pito Dos más Sí O sea, yo puedo ir también A tu convención Tu convención Meca esa de niño rata Sí Pesado Pesado No sé Eugenio de veces Pero el mayor mérito Es para ustedes Porque es muy difícil Estar ahí viendo los videos Aguantarme en serio Eso sí, eso sí Eso ni quien te lo nieve, compa Ni quien te lo aguanta Te hemos aguantado Eso también me ha dado Muchos amigos Entre todos ellos Están unos que se llaman No nos cortes Ellos son muy, muy buenas personas En serio Son, son geniales ellos Échale ganas, rica Fíjate Sí Estos videos están chidos Estos videos están chidos Fíjate que me dieron poquita risa Sí, larmas Sí, mira Como que me reí Espero que todo esto Siga teniendo sus frutos De mi parte Me voy a esforzar siempre Voy a subir contenido Y créanme Los voy a entretener Siempre Y volvemos a la realidad Saludines Como vieron Esto fue acá Una colaboración Con mis hermanos De nuevas cortes Obviamente estoy muy contentísimo Por los mil suscriptores Y quiero darle las gracias Ahora sí, sinceras Ya no En modo actuado Si no, 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 las gracias De verdad En serio Muchísisísimas gracias Por todo Amigos de No Nos Cortes ¿Qué pueden decirle aquí a la gente? Y denle like a sus videos Y suscríbanse a No Nos Cortes Así nada más le ponen Los No Nos Cortes Y ahí salimos Viendo para arriba Pero en serio Saludines Muchísimas gracias Como siempre Les dejo acá Mis redes sociales Las de No Nos Cortes No, porque son bien sangrones Ya ven Cómo me criticaron todo el video No, no es cierto Aquí están las redes sociales De No Nos Cortes Las mías En serio Vayan a ver a esos vatos A hacer unos videos Que Claro Eso sí Claro No, pero ya deja Que termine su video Saludines No me despido Sin antes decir Que si no te suscribes Vas a tener un hijo Como yo Pero También voy a decir Que Este Es apenas el comienzo Vamos por muchos Más miles Gracias Saludines Se los juro Muchísimas gracias Adiós Esa hue, esa hue Esa hue Esa hue